Vamos a trabajar un tema sabroso a cargo de mi gran amigo el señor Antonio Tosquitos, la dinastía Tosquitos. Vamos a bailar este número sabroso. Vamos a bailar la grabación de la cumbia campinana, uno de los grandes éxitos, sabroso. Vamos a bailar, buenas noches, cumbia campinana. Vamos a bailar el ritmo. El grupo combo. Es el grupo combo. Ritmo. Y vamos a demarlo. Anunciado su chingada. El famoso es Maggi. Quido, yo y lo montito. Aquí sale a Yori. Vamos a bailar. Y vamos a peneces. El ritmo. Para el timidazo tiendo Maggi. Elena. Rancón. Lucero. Eili Guige. Esa nena, Nayeli. Alcematazo. Cumbia. Venga. Llama la cumbia campinana. Es amor. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Fabroso. Lle, que sube. Deportivo, ya llegó. El perro que nunca. Muere. Educado con todas las ureñas. Esto se va. Apuñando Martín. Hasta Pepito. Sabroso. Como dice. Muy bien. Lace. Ritmo. Escucha esto. Tambores. Un chingo de tambores. Andrés. Andrés. Grupo Congo. Sabroso. Baila es sabroso. En el infierno. Banda a Dios. En el infierno. En el infierno. Aquiles no turnos. Que por siempre lo hicieron. Eso lo dice. Esquipe. Es mal y can que pudo con lo balo. Baxi burrita. Tantania las a medazo. La, 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 la. El máximo sonido. Rigo. Y dice. Antonio Bansky. Es el Grupo Congo. Baila es sabroso. Todos los lunáticos en Nueva York. Para ti hay todo. Publicidades en Chobi. Lunátiqui. Para Nelly, por mis redes. Perry. Canalito. Todos los lunáticos en Nueva York. Como la goza. Como la goza. Bumia. Acorrión. Una flor. Una mariposa. Abrense cabrones que ya llegó la bandita más famosa. Ed Badosa. Toda maldita calle loca. El Pelón Brachis. El Nugo. El Nugo. Cubly, danse maldazo Cumbia Rico, Maramartito Record Sabroso Cue pa' qué Son ese tambor Amores Cochindo de estambores Anel Baila, goza, baila, goza, baila, goza ¿Con quién? Más tintura Ritmo ¿Dónde temo la muerte? ¿Dónde temo el dolor? ¿Se se va? Lo que más le temo es quedarme sin dolor De parte de toda la bandota que nos acompaña en este programa Bienvenidos hoy, estamos contigo en este programa ¿Todo listo ya señoras y señores? Ok Los sistemas están listos ya Estamos aquí Señoras y señores Esta es La presencia El señor Martín Durán Haciendo en tu presencia, sí señor Martín Durán El sensación Láser El máximo sonido Haciendo en tu presencia, sí señoras y señores ¡Haciendo en tu presencia, sí señoras y señores! ¡Haciendo en tu presencia! ¡Haciendo en tu presencia!